¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo esta transformación, ya que fue una petición. No es Halloween, no, pero fue una petición que la verdad yo lo quise hacer, más porque Johnny Depp es mi actor favorito. Así que, bueno, vamos a empezar, chicas. Yo combiné, bueno, no combiné, utilicé la base de E.L.F., que es si me gusta, me gusta esa base, lo único malo que no es así como acabado mate, porque por si cuando yo me la pongo me queda muy húmeda el rostro, así que para eso sí tengo que sellarlo. Bueno, yo lo hice lo más fácil, aquí está mi niña que está por ahí, por su cabecita. Bueno, luego de esto vamos a sellar un poquito la base. Voy a estar utilizando esta brochita de E.L.F., que es una brocha sintética. Y con esta brochita vamos a estar contorneando el rostro. Yo estoy utilizando la paleta de Icon London. Este es de correctores en crema. Y bueno, con esto fui marcando, de poco en poco estuve marcando lo que es el pómulo. No quise hacerlo así como que de frente, ponerlo en un tono muy oscuro. La verdad que quería hacerlo de poco en poco. Puedes hacerlo también con polvo, también sería también más práctico, pero como yo quería que quedara un poquito más marcado, decidí pues hacerlo con crema. Lo que empecé a hacer fue aplicar lo que es el contorno oscuro y luego después con una esponja fui como que sellándolo un poco porque a veces las brochitas no difuminan lo suficiente y entonces decidí hacerlo con lo que es la esponjita. Discúlpame que estoy tal vez un poquito ronca, pero cada vez que me levanto y esté súper temprano, con las 7 de la mañana, siempre me levanto media ronquita. Así que me disculpan. Vamos a estar marcando también un poquito lo que es la nariz, ya que mi nariz es más anchita, entonces quiero como que hacerla más picudita. Gracias. 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 Para estos pasos voy a estar aplicando nuevamente también lo que es el producto en crema, también lo apliqué debajo de los ojos como para marcar un poco de ojera y hice lo posible para que la nariz se viera como medio picudita. Ahora con una sombra negra pues vamos a marcar la parte de abajo porque por sí tiene los ojos pintados y pues la parte de abajo sí la hice así como que más ancho y luego voy a aplicar lo que es un lápiz negro. No. 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 así de negro. Luego solamente pues ahí estaba haciendo unos retoques en lo que es la nariz porque la verdad pues tenía que hacerla picuda ya que mi nariz es diferente. La nariz es diferente. La nariz es diferente. Bueno que le sale a los hombres, a algunos hombres le sale también pelitos por ahí. Y también vamos a estar marcando la parte de abajo como les digo de la chivita. Y lo que hice fue como que de afuera hacia adentro fui jalándolo y marcando de poco en poco. Porque la verdad yo quería hacerlo de poco a más. O sea agarraba poco producto y después ya cuando me sentía segura ya aplicaba más producto. ¿No? Poquito a poquito. Luego también en la parte de arriba que son los bigotes. Los bigotes sí los hice así con sombra nada más y delineador porque no tenía esos bigotes postizos. Así que tuve que bueno dibujarlo. Y con el mismo bigote fui tapando también un poco mis labios ya que mis labios son muy voluminosos. Entonces la parte de la trompita que tengo, el arco escupido como le llaman en los labios. Tuve que pintarlo para que no se viera mucho el labio bultado ahí. Porque si no pues se iba a ver como muy inyectado. Y luego con el delineador solamente le hice una marquita pues en la parte del pómulo. Pero bueno, ese delineador que había agarrado no pintaba. Así que tuve que agarrar otro. Luego con el delineador lo que hice fue marcar un poquito más la nariz como para que resaltara un poco más. Gracias por ver el video. Luego utilicé pegamento de pestaña y lo que hice fue pegar este bigote, esta chiva. Que me vino en lo que es este, que me vino con la peluca. Aunque no me gustó mucho el acabado que tenía porque me hubiese gustado que fuera como que más realista. Y pues la verdad aquí me dieron este y pues no me agradó para nada. Pero traté de disimularlo un poquito pintándole este alrededor para que no se viera de esa manera. Y agarré un poco más de sombra negra y fui pues dándole un poco, arreglarlo un poquito. Porque la verdad esa chivita no me agradó para nada. Entonces tuve que ver la manera de cómo resolverlo. Y agarré un poco más de sombra. Luego con la misma esponja lo que hice fue agarrar de las más oscuras, del corrector oscuro, así combinarlo. Y como que ensuciar un poco lo que es el rostro. Oscurecerlo, ensuciarlo, esa parte, todo lo que tenía que hacer. Y también a la misma vez con la esponjita lo iba como que sellando un poquito. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Con el delineador empecé a marcar un poquito más los bigotes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego con un poquito de gel le fui marcando un poquito más Porque si a veces cuando tú aplicas un poquito de sombra negra A veces como que se pierde un poquito y tal vez en las fotos se pueda perder Entonces para eso le apliqué un poquito de gel Ahora también vamos a estar dándole más contorno para como que broncearlo mucho más Y para esto voy a usar la paleta de NYX Que la verdad me encanta mucho porque pigmenta de maravilla Y pues esta de aquí tuve que al menos desaparecer un poco mis cachetitos Y pues en algunas zonas como que broncearla y oscurecerla bastante Y bueno pues como ensuciándola también un poquito Y bueno ya de aquí hacemos esto pues ya vamos por finalizar Porque la verdad yo no lo quise hacer nada más trabajoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis chicas eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado esta transformación que me habían pedido Me había pedido una chica por Facebook Así que chicas nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias por verme Y si te gustó regálame un dedito arriba Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!